Siempre con buena música recibimos a Diego Martini, porque bueno, él la elige antes de venir. Exactamente, exactamente. ¿Cómo va? Hay que elogiar siempre. La verdad que sí, tremendos temas. Alta suciedad, en este caso una versión de Emiliano Branchiari, hace el programa FAV de Mexus Tiberia. Y hoy vamos a hablar un tema que cuenta la canción, Señor banquero, devuélame el dinero. Y bueno, el lunes fue noticia, el domingo fue noticia, la declaración del periodista argentino Alconamón, un periodista que ha investigado mucho de lavado en su país, un periodista bastante soberbio, tiene una forma bastante soberbida. Varias personas especialistas acá en nuestro país compartían, decían, quizás no tanto la forma, no es que somos lavadores de dinero. Sí, está bien que acá nos investiga del todo bien, y que cuesta seguir la línea de algunos casos, pero eso no quiere decir que somos un país de lavadores, como decía Alconamón. Lo cierto es que me puse a analizar y a mirar para atrás algunos casos famosos de lavado, casos que fueron reconocidos. Y acá, por ejemplo, en el libro de Antonio Ladra, Uruguay en la mirada del narco, señala que el lavado de dinero tiene historia en Uruguay, lo que llevó a que fuera llevado a la ficción, por ejemplo. Literatura con el nombre, así habló el cambista y cine con el mismo nombre. No sé si vieron la película de Daniel Hendler. Yo creo que la vi, si ayer mandaron el afiche por... Toda Cancio la vieja, Hendler en esa película, lo que hace es, recibe dinero del exterior, y bueno, lo trata de limpiar, digamos, entre comillas. Por las dudas, lavado de dinero es cuando un dinero ingresa de un origen no conocido, generalmente riesgoso, de narcotráfico, de actividades ilegales, se mete en algún negocio para blanquearlo, digamos. Es decir, ese es el proceso de lavado. Para que se ingrese al comercio ese dinero. Y pasa a ser legal. Y ese dinero pasa a ser legal. Viene alguien con un millón de dólares y yo no me puedo quedar con un millón de dólares abajo del colchón, porque se me pudren, básicamente. No los tenés, ¿no? Capaz que nosotros en un fin de semana gastábamos un millón de dólares en un asado, empezamos a gastar... Un par de fines de semana, yo creo que sí. Los quemamos, pero esta gente mueve bastante millones de dólares y necesita legalizar el dinero porque no lo puede usar si no. Porque si se va a comprar una propiedad o lo que sea, tiene que justificar de dónde salió el dinero. A pesar de que, ya sabemos que con la lucas algunos controles se han flexibilizado. Exactamente. Y en ese caso, Antonio Ladra recoge que en 1994, un informe de la DEA, señaló a Uruguay como un importante centro de lavado del dinero del narcotráfico. Algunos instrumentos jurídicos facilitaban el lavado como las sociedades anónimas financieras de inversión, más conocidas como las SAFI, usadas para el lavado y la evasión fiscal. Y cita una frase de dos personas que dice, nosotros hacemos sociedades, lo que luego sus dueños hacen no es problema nuestro. Somos fabricantes y vendedores de cuchillos. Lo que haga el comprador de cuchillos no es problema nuestro. Puede usarlo para cortar pan o para cometer un crimen. Y eso lo decían Ignacio de Posadas, entonces ex ministro de Economía del Gobierno de la calle, y el entonces presidente del Banco Central, Ramón Díaz. Que se aprovechaban de este sistema que había, llamémosle una especie de vacío legal en ese momento, porque Uruguay no tenía los grandes controles, para poder lavar dinero de personas que venían del exterior. También dice el libro, recién en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, a partir de 1995, fue el sistema político que se empezó a dar cuenta de la agravada de este problema que empezaba a tener Uruguay. En 1997, dice, se detecta la presencia en Uruguay del cártel de Juárez, uno de los cárteles más poderosos del mundo de México, y en ese momento la organización criminal más poderosa que tenía al frente de Amado, Carrillo Fuentes, más conocido y seguramente lo conozcan, porque hay varias series y películas, como El Señor de los Cielos, quien murió cuando se estaba intentando realizar una cirugía de rostro para que no lo reconociera. Uno de los grandes capos narcotraficantes de México, que se buscaba establecer en una zona de descanso o refugio, ya que era buscado y estuvo cerca de venir a Uruguay. Y en ese momento, señala el ADRA, el inspector Roberto Rivero, nombrado director de la Policía Antidrogas, en el segundo gobierno de Sanguinetti, arma un equipo muy profesional de desloz técnico e instrumenta cambios en la forma de trabajo y lo sigue Julio Huarteche, alguien muy conocido, que termina siendo el último director de la Policía Nacional en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Y la política antidroga, dice, se mantuvo en sus líneas generales durante 25 años. Dos gobiernos del Partido Colorado y tres del Frente Amplio. Fueron 25 años de una política de Estado que tuvo a Sanguinetti, Jorge Valle, Tabaré Vázquez, José Mujica y de nuevo Vázquez como presidentes. Y en esa figura, y en ese proceso se fue desarrollando una línea de continuidad. Es una de las grandes críticas que se le hace por parte de la oposición a este gobierno que cortó cabezas en muchos sectores importantes sacó a quienes estaban y venían desarrollando una línea de trabajo y metió a personas nuevas. Y después, acá, el libro menciona algunos casos conocidos, pero después voy a seguir ampliando con alguna cosita más. Yo me quiero meter en algunos casos conocidos que estuvieron en Uruguay y vamos por el primero. Fariña fue el primero que cantó. Fue el primer arrepentido porque trabajaba para Lázaro Báez y en una cámara oculta con Jorge Lanata contó a qué se dedicaba, que se dedicaba a sacar dinero de Argentina y a colocarlo en el exterior para Lázaro Báez y también dijo, bueno, que Lázaro era socio del presidente Néstor Kirchner. Tenemos una placa ahí de Fariña. ¿Fariña sigue vinculado hoy al asunto? Está por lo menos citado y está declarando, ¿no? Sí, claro. Sí, Fariña sigue declarando en Argentina, estuvo preso, ya salió y sigue declarando en Argentina, pero bueno, lo fundamental fue que en la de cámara oculta que hizo con Jorge Lanata fueron dos cámaras ocultas, contó muchas cosas. Y una cosa... Bueno, este es el famoso o la famosa ruta del dinero acá y escuchábamos ahí una entrevista que le hacía a Gabriel Pereira a Nico Delgado, en ese momento periodista del Observador, hoy en El País, a quien le mando un abrazo. Se investigaba posibles vínculos de la ruta del dinero acá en Uruguay. Eso nunca se pudo comprobar, ¿ah? Pero yo traigo este caso como uno de los casos investigados, mencionados. De hecho, hay una nota del Observador que dice que según explicaron al Observador en ese momento, explicó el secretario antilavado, Ricardo Sabela, había tres opciones. La primera es que se hace incorporado el efectivo a la economía mediante un proceso de lavado de activos con la compra de bienes de inmuebles, pero aseguraron que es difícil porque esto en la ley de inclusión financiera hubiese generado sospechas. Después, la segunda alternativa es que se haya guardado en una caja fuerte o en algún lugar seguro, pero también desestimaron esa opción por el costo que implica el traslado de un país a otro de dinero. Y la tercera opción, decían los especialistas, es que Uruguay se hacía utilizado como una especie de puente o de lugar de paso para enviar el dinero hacia un paraíso fiscal en el Caribe. Según Servini, uno de los, Raúl Servini, experto en lavado en esa nota, decía que la teoría que más se ajusta es que el exsecretario de Kirchner, Daniel Muñoz, y el financiista Clarence, hayan venido para asesorarse, para coordinar una estructura para enviar dinero al exterior sin pasar necesariamente por Uruguay. O sea, esto es algo que en su momento se habló, se manejó, pero nunca se pudo comprobar que la ruta del dinero acá efectivamente pasara por acá y cuál haya sido el objetivo. Quizá en algún momento vivieron con grandes cargamentos de dinero, pero no se comprobó que se haya lavado el dinero acá. Así que este es uno de los casos que podemos recordar como uno de los casos de lavado que pegó nuestro país. Escuchemos el segundo. Estas personas están vinculadas a la banda a cargo de un joven turco de 26 años de nombre Mehmet Adin que era a través de un juego virtual estafó a unas 80 mil personas en Turquía logrando unos 500 millones de dólares. Cuando fueron descubiertos por la policía local se fugaron hacia nuestro país. Estas personas se hicieron de varios inmuebles y vehículos de alta gama como una Ferrari 458 Spider Blanca con la cual se lo pudo ver a Adin por las calles de Montevideo. Al verse requerido por la justicia de su país a nivel internacional y saberse investigado por la Secretaría Antilavado de Uruguay Adin y otros integrantes de esta banda fugaron por la frontera seca. Actualmente ¿Se acuerdan de la Ferrari Blanca? La vimos todos, ¿no? La Ferrari Blanca Malvin estuvo en Malvin Norte por ejemplo se empezó a viralizar una foto de la Ferrari Blanca no era negra como la quería Maradona Diego Labore Negra ¿Conocen esa historia, no? No. Que Maradona quiere una Ferrari y se la van a comprar al dueño de Ferrari y solo hacía rojas solo hacía Ferrari roja y Guillermo Coppola dice Diego Labore Negra y se la terminan haciendo y a partir de ahí nace la Ferrari Negra y capaz que la Blanca también que era la que estaban haciendo acá. Este es el caso de unos turcos que lo descubren así justamente porque se viraliza una foto de una Ferrari Blanca en Malvin Norte y en ese caso el fiscal de delitos económicos Enrique Rodríguez lleva a la justicia a esta banda de trabajadores turcos que reúnen más de 500 millones de dólares y vienen hacia nuestro país para blanquear el dinero de la maniobra y negociaron un juicio abreviado por su responsabilidad en este caso para tener una pena menor después algunos fueron extraditados pero dice que no necesitaron transportar bolsos de dinero en efectivo para blanquearlos sino que se valieron de distintos bancos para hacer compras millonarias vía transferencia internacional y la fiscalía en ese momento había comprobado la compra de camiones un yate una mansión en la Marina de Santa Lucía un predio en Laguna del Sauce en Maldonado y una Ferrari 458 Spader Blanco que los expertos en autos capaz que se acuerdan de esa Ferrari porque fue famoso y había un ciudadano turco un ciudadano uruguayo que integraban esta banda de Mehet Aydin el turco de en ese momento 26 años que se paseaba por su Ferrari por distintos puntos de Montevideo y que llamó la atención en redes sociales al ser captado en Malvin Norte dicen las crónicas del momento y Aydin es el creador de una aplicación llamada Siflit Bank un juego de granja en el que los participantes juegan con dinero real comercializado ganando virtualmente con la falsa promesa de obtener una gran rentabilidad y así estafó mucha gente en su país y se vino obviamente a nuestro país con esos 500 millones de dólares no se los trajo en efectivo sino que a través de distintas transferencias bancarias logró empezar a traerlo para blanquearlo es un caso confirmado entonces me encontré con una declaración muy curiosa en ese momento ellos estaban en 2007 pero en ese momento en este caso que fue por 2018 el ex ministro de economía Danilo Astori decía en la salida de comisión del presupuesto del senado que Uruguay no está implicado en lo absoluto en este tipo de cosas que no pasan por Uruguay y dijo son cosas que habrá que investigarlas pero son cosas que no pasan por nuestro país eran las declaraciones que daba un entonces ministro de economía Danilo Astori por ese momento este fue el segundo caso vamos al tercero también conocido también cuando llenaron encontraron unos 300 mil dólares ese dinero como ustedes ¿de dónde lo sacaban? ¿del banco? no sé te puedo decir porque no lo sé digamos pasaban cosas en tu casa en torno a eso que para vos eran no, a ver mi marido traía y era a ver para nosotros es lo normal una vida normal no, no, no nunca me llamó la atención porque siempre fue normal ¿entendés? tener dinero en la casa y siempre ya te digo era siempre siempre teníamos ahí dinero guardado por si teníamos alguna enfermedad a ver Gabriel nosotros no teníamos nada que esconder yo hace 11 años vivo acá no es de un día para otro que como dicen pusimos todo ahí no pero cuando vas a un juzgado y el fiscal o el juez te preguntan cosas como estas de la plata de los negocios de la plata de tu marido que vos digas yo no sé puede llamar la atención a ver se van a demostrar las cosas como te dije en la justicia vos hoy pones un canal de Argentina y somos culpables de todos yo digo ¿quién? pero por ahí la pareja o expareja de Marcelo Balcedo sindicalista argentino con su mansión en el Chaparral normal varios lujos muchos animales exóticos muchos autos el lugar es espectacular dinero en efectivo un lugar espectacular Nelson Cicín tiene casa por ahí no a ese nivel esa casa está totalmente aislada es una casa que es espectacular ayer de noche hablé con Paula Fides que justo me comuniqué para consultarle a ver si podía enviarnos un audio preferido que no pero me contó algunas cosas de que el caso de ellos no fue lavado porque ellos lo que no hicieron por más que ahora vaya a leer la condena fue el dinero que tenían invertirlo en empresas para poder legalizarlo sino que el dinero lo tenían ellos es decir lo gastaban en autos que estaban a su nombre compraban animales que bueno no sé cómo era su procedencia si estaban a su nombre o qué no sé cómo es eso ella dice que su casa estaba a su nombre que tenían dinero y que no lo lavar eso fue lo que lo que me decía deshacer Marcelo a través de la compra de autos y demás lavas pero están a su nombre ellos no hacían una comercialización de eso es un auto que tenía esa es la aplicación que me dio ella en 2020 mediante proceso abreviado Balseo fue condenado cuatro años y ocho meses de prisión mientras que Fiege también por acuerdo fue condenada a tres años que cumplieron y después ella además solicitó la prisión domiciliaria porque estaban sus hijas y en la casa en Plaza Verde encontraron armas autos de alta gama una suma superior a los seis millones de dólares en cofres por cualquier emergencia acá en este caso claro esos seis millones de dólares los tenían ahí hicieron la que yo ahora les decía que se puede hacer que no es la más recomendable dicen la de tener el dinero ahí en casa encanutado después ellos apelaron para tener calidad de refugiados en Uruguay y no ser extraditados a Argentina están acá en nuestro país los tribunales de apelaciones se lo negaron dos veces y en Argentina en tanto dicen las crónicas del momento son investigados por defraudación por administración infiel contra el sindicato de obreros y empleados de educación y la minoridad que Balseo dirigía por lavado de activos y asociación ilícita y fuentes judiciales de Argentina habían señalado que están molestos por cómo se ha dado el proceso en Uruguay por entender que en este caso puntual no existió la debida colaboración internacional algo que señalaba el Conadamón con la jueza el otro día con Mirta Legrand con Sandra Arroyo exactamente Sandra Arroyo que no estaba colaborando en este tipo de casos Balseo tenía 18 radios FM una radio AM así como un diario y bueno no mucho más de este caso que conocemos pasamos a otro más un poco más anterior la jueza penal de decimocuarto turno Adriana de los Santos condenó a 10 años de prisión al contador Rubén Weisman por un delito continuado de lavado de activos según publica la república debido a su participación en las maniobras de ocultamiento de capitales de una organización vinculada con el narcotráfico la magistrada dispuso también el embargo genérico de bienes contra Weisman por un monto estimado en las maniobras ilícitas de casi 5 millones de dólares y la confiscación de varios bienes incautados durante los procedimientos judiciales el contador había sido procesado en 2008 por la ex jueza Anabella Damasco en el marco de un expediente anexo a la operación Campanita que desbarató en septiembre de 2006 una organización de tráfico y comercialización de drogas en ese entonces septiembre de 2006 y según el libro de Antonio Ladra que recorre varias cosas dice fue la primera operación contra narcos extranjeros se hubo ese nombre Campanita porque se estimaba que más campanas iban a repicar con el ingreso de narcos extranjeros de acuerdo a las informaciones de la DEA y los servicios colombianos se incautaron 340 kilos de cocaína Alexander Pareja García Henry Alejandro Rodríguez Gallego eran los líderes y la ruta de la droga era Colombia Uruguay Argentina Europa en ese momento el jefe estaba requerido y bueno traían cocaína a nuestro país y en ese momento Huarteche en una gran conferencia de prensa decía que posee muchos bienes y mucho capital en una conferencia de prensa que daba en ese momento Huarteche y que explicaba cómo funcionaba esta organización que tenía personas en España tenía personas en Colombia y en ese momento Huarteche era director de narcóticos perdón que no agregue eso hoy lo habíamos dicho droga que ingresaba a nuestro país por Paisandú después señaló que también había ciudadanos paraguayos involucrados que se encargaban también del transporte de ciudadanos coreanos que sacaban la droga a través de la importación de calamares a España que era la especialidad de estos individuos y después Huarteche hace referencia justo al involucramiento con lavado de activos y habla de un individuo yo no me acordaba de esta persona después investigándolo me empecé a acordar que es José Luis Suárez obviamente además por el parecido un individuo de doble nacionalidad española uruguaya muy importante de esta organización que es quien se encargaba de hacer los trámites para lavarle el dinero a esta empresa que además tenía aviones que llegaban clandestinamente a nuestro país y lavaban el dinero también con un contador a través de distintas empresas y otras ciudades de la región el caso Campanita el caso Campanita ese no lo he recordado cuántos años hace entonces que está pasando y la coordinación entre tantos países casi 20 años y bueno vamos al último caso que es un caso que no fue tan conocido y acá le quiero agradecer a Gili Ribarne que me pasó a Ricardo Gili Ribarne también fue secretario de Antilavado exdirector de la JUTEP que me pasó un caso que además está muy bien documentado en una nota de Walter Pernas de Brecha en octubre de 2018 que dice que una investigación por tráfico de oro y plata detectó operaciones realizadas mediante una empresa fantasma de Islas Vírgenes utilizando locales de depósito camuflados y camionetas con pisos de doble fondo que involucra corredores de bolsa joyeros mulas fundidores de metales y testaferros pobres que prestan su firma para millonarios negocios ocultos la Secretaría Nacional Antilavos logró detectar las maniobras tras siete meses de escuchas telefónicas en las que se registraron conversaciones entre los cambistas sus clientes y otros involucrados incluso directores de otros cambios aún no investigados formalmente en ese momento hablamos de cambios de nuestro país que involucraban el cambio Lugano el cambio Val y el cambio Barlix capaz que alguno se acuerda de esos cambios grandes exportadores de oro sus transferencias al exterior dice la nota de Perna son legales y están documentadas pero el punto clave es la procedencia de ese metal la investigación ha determinado que grandes volúmenes de oro ingresan al país desde Argentina de forma clandestina y son comprados justamente por los cambios citados para luego venderlos a Suiza y Estados Unidos esta es una maniobra que también decía que el tráfico clandestino no constituye delito por sí mismo pero revela la intención de ocultamiento y conforma una fuerte presunción de dolo respecto a la procedencia de los caudales y fuentes de la Secretaría Antilavado en ese momento le decían a Brecha que se habían realizado los contactos con autoridades argentinas y brasileñas a fin de profundizar la investigación en esto que decías vos Sofi de este trabajo regional para poder trabajar y después agregaba Pernas que el cambio urbano es de los hermanos de los hermanos Nicolás Enrique y Natalia Giordano Penadez desconozco si hay algún vínculo con el ex senador una oficina que estaba acá cerquita en Misiones 1414 y 1416 y que era uno de los que se usaba para triangular en esos casos lavado de activos y quiero cerrar con una mención que también hacía Julio Guarteche una según dice Ladra una máxima que Julio Guarteche decía si hay narcotráfico hay lavado dice que siempre que hay narcotráfico hay lavado de dinero y que si confiscar la droga es importante los narcos pueden conseguir otro cargamento pero que lo que les duele es perder sus activos o que sus cuentas bancarias sean inmovilizadas era lo que lo que mencionaba en ese caso Antonio Ladra y además perdón Guarteche y Ladra cita un caso por ejemplo que yo también me había olvidado en el que Ricardo Gil Yribarne director de la oficina antilavado le pide a el juez el allanamiento del Royal Bank of Canada dice venimos por el tema de esta empresa le decimos a los funcionarios que nos atiendan ah no con esta empresa no hay ningún problema los conocimos bien hicimos la dirigencia dicen desde desde el banco con el World Bank son clientes de primera no sabemos que pasó nosotros no podemos saber y Gil Yribarne pidió para hablar con el gerente dice pido la carpeta del cliente y me dicen que no tiene le pedí que me trajera el informe del gerente y me dijeron que no había que el gerente lo fue a visitar personalmente había ido a visitarlo a San Pablo y no había un informe por escrito no había carpeta no había nada pregunté al armado decía Gil Yribarne entonces le pedí que me trajeran todo lo que tuvieran y cuando les pregunté cómo se comunicaban con la empresa me dijeron que lo hacían a través de una casilla de correo el cuento de Gil Yribarne dice ladra desnuda como hasta ese momento algunas instituciones bancarias trabajaban con total impunidad la transacción dos millones de dólares para comprar una estancia en salto debería haber encendido todas las señales de alerta pero el banco no hizo nada no informó a la autoridad monetaria cómo era de orden y acá agrega algo que es importantísimo porque lo hemos hablado hasta hace poco dice que a partir de ese momento y con este caso y con unas investigaciones más se logró que obligatoriamente se incluyera en la ley antilavado la obligación de que las zonas francas tuvieran que reportar operaciones sospechosas de lavado algo que se modificó con Aluc lo vimos con el caso de los budines o sea que las empresas tuvieron que hablar de operaciones sospechosas el principal lugar donde uno puede detectar operaciones sospechosas donde uno dice ¿por qué carajo viene alguien y compra tres mil budines para enviar a Bélgica? ¿qué tienen de particular los budines? va y los compra en un supermercado aparte por ejemplo teníamos la experiencia como para que estuviera esa normativa ¿no? como para investigar ese tipo de cosas y se tiró por la bordo y una cosita más que cierro que lo dice que lo hemos hablado también que lo decía Huarteche es en el fútbol hay lavado de dinero y hace referencia a todos los pases puentes que se hicieron en la historia de nuestro país muchos oyentes de recordar que se solo menciona acá Lara pero Hulk un jugador que pasó por rentista el caso de Pablo Silas allá por los noventas y que el fútbol es un lugar donde no se ha investigado y que es un lugar donde se lava mucho dinero más con la presencia ahora de las sociedades anónimas deportivas en nuestro país otro cambio también aún capaz que podés decir el nombre del libro de nuevo el libro se llama Uruguay en la mira del narco y es de Antonio Ladra y yo lo traigo cuando hablo de estos temas gracias Diego gracias a ustedes nada que perder el periodístico de M24